Completas de hoy, martes 31 de octubre, martes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe, como ofrenda, amablemente. Nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño. De darle vida al día que fenece. Convierta en realidad lo que fue un sueño. Tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte. De pecadora injusta, e ilumina. La senda de la vida y de la muerte. Del hombre que en la fe lo ucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza. La noche oscura sobre nuestro día. Concédenos la paz y la esperanza. De esperar cada noche tu gran día. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escúchame oración. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escúchame oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad. En el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos. Y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría. Que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escúchame oración. Durante la noche, bendecida al Señor. Y ahora bendecida al Señor. Los siervos del Señor. Los que pasáis la noche. En la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario. Y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion. El que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. ¡Aleluya! Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. ¡Aleluya! Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Visita, Señor, esta habitación. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella, y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Jeba. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María.